es la alerta de los brotes en todo el país está pasando nos vamos de acá y fíjate lo que pasó jujuy volvió a la cuarentena estricta tuvo que volver porque venían de bolivia santiago del estero dijo no los que vienen de ambas de buenos aires no vengan claro bueno no vengan fíjate lo que pasó santa fe si vos querés ir a rosario tenés que hacerte un hisopado exactamente si querés ir a rosario y fijate esto que esta mañana córdoba entre ríos mendoza santa cruz y tierra del fuego tuvieron pequeños brotes entonces esto es de lo que yo digo de evitar la siembra de esta de viajar de capital al interior o el interior del interior interior tenemos que tener mucho cuidado y mira esto 51 por ciento de los casos aumentaron en el país y solamente el 33 en el ambas para que busque hoy hablaba con san luis con susana la manuza de san luis y me decía mira acá hay ocho casos está la frontera cerrada si quieres venir no puedes entrar puedes entrar pero no te puedes ir claro tenés que permanecer los 14 días ahí y no y no moverte ebe sí sí doc yo te quería consultar con respecto a cuando utilizamos la palabra el rebrote qué significa eso y te digo con estos datos va la pregunta paraguay tiene ahora 115 casos en un frigorífico en las cercanías de asunción eso es un brote o no se inició todavía la el virus que empezó a trasladarse la india está en el tercer lugar de países con más casos corea del norte reportó el primer caso eeuu tiene supuestos rebrotes o tal vez la enfermedad no se había incorporado fuertemente en california y en la florida entonces te vuelvo a preguntar son rebrotes o es que la enfermedad nunca se fue la enfermedad nunca se fue la enfermedad nunca se fue es correcto lo que vos estás diciendo que evelyn la enfermedad nunca se fue no es que viene otro y aparece siempre estoy presente hoy le di a resina hace un poco el intendente de pase de los pasos de los libres donde vos estás marcando tiene un tremendo rebrote brote como le quieras llamar no es rebrote es brote nunca se fue en españa no se fue es tan loco este bicho pero tan loco que vos fijate lo que pasa que en verano tienen brotes y uno piensa y dice verano te dirán los virus en verano se van si digamos no hay fórmula no no hay una fórmula de otro virus que no pueda trasladarla al covid 19 no por eso es complejo fíjate no hay fórmula sólo que vos dices es correcto son brotes nunca se terminó de ir nunca mutó todavía poder pequeñas mutaciones pero nunca mutó es lo que dicen los científicos y lo que dicen las investigaciones no es real te muestro una más esto es muy importante ahí tienen que tener mucho cuidado las personas de 40 años las personas que van de 35 a 40 años porque este es el promedio de los infectados está la edad es 40 años y eso y eso te acordás eso también fue cambiando podríamos decir no en principio no estaba el foco puesto en ese rango de edad pero sé por qué hago hincapié porque traigo esta placa vero porque ese grupo de chicos jóvenes que te verás son joven 40 que un grupo sale a laburar sale a trabajar y pierde se relaja y otro grupo se relaja en las reuniones que se hacen porque por ahí la gente mayor fíjate no está acá vero no pero está el grupo ese que yo quiero hacer hincapié al que vos estás en casa el que tenés un hijo de 40 la fuiste a ver o te juntaste a tomar una birra con un amigo te tomaste un minito te comiste una sábado el fin de semana y ahí está la complicación no esa es la complicación no es estigmatizar y señalar con el dedo sino marcar totalmente y la responsabilidad que uno tiene si se traslada de un lugar a otro y está en esa franja de edad el conde lo veo con ganas de preguntar sí sí cuando cuando lo que contaba cuando se relaja por ahí uno uno se relaja bueno ya no pasa más es cuando vienen vienen los problemas ya que mencionaste españa do quería preguntarte a ver qué es lo que sabes porque el viernes sábado y ayer domingo yo que sigo mucho los datos dije bueno bajaron los muertos bueno 50 muertos un montón es una barbaridad pero veníamos de más de 100 veníamos pasando pasamos el número de 6.000 contagios por día que muchas veces me habían dicho si llegamos 6.000 lo sostenemos una semana se acaban las camas en terapia cosa que me daba personalmente pánico pero bajó a 4.000 son muchísimos pero son 2.000 menos esto es una tendencia o es como te mencionaba recién españa lo que pasaba en españa en plena pandemia en pleno brote que bajaba el fin de semana porque anotaban menos y el martes explotaba de nuevo está pasando eso en argentina o es una tendencia yo creo que es eso personalmente creo que es eso porque somos un país federal entonces el sistema de carga que tienen los datos el si se llama es medio es complejo entonces por eso te digo mi expectativa es mañana y pasado en la cantidad de fallecimientos y en la cantidad de casos yo creo que el miércoles te voy a poder empezar a contestar y todas las autoridades van a poder empezar a contestar si la cuarentena estricta que cumplimos en este periodo fue correcta fue se fue se fue la hicimos bien el miércoles creo creo de eso espero que no venir mañana y esta noche cuando me manda el parte del ministerio diga 6.000 porque digamos una desilusión digamos pero que no no es que no quiera estar más con ustedes quiero seguir con ustedes pero la realidad es que no quiero que haya más casos si se entiende obviamente siempre vamos a encontrar una excusa para tener te tartaglione yo 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 sí costi costi te escucho hola doc mira estuve leyendo recién un informe que decía bueno que confirma todo esto que vos decías y mi pregunta es la siguiente leí ayer de otro informe que decía que tal vez en muchos lugares el virus se extinga